Si un reggaetonero me llama a mí pa' cantar ballato con reggaeton Le pego en la frente a otro pa' y lo privo Ya yo estoy conocido Ya yo de aquí pa' allá Estoy conocido Porque yo no, eso no me va a sumar Y esto averígüelo El primer cantante de música bañata fui yo Y esto averígüelo Sigo siendo bañata con mi historia y mi catálogo De Emilio Oviedo Allí Alfredo, Gutiérrez, Calinto, Abel Antonio Estoy Enrique, Alejandro Salió Pocho, Suleza Sale Rafa Lorozón Después Diomedes, ocho temas La era del cantante Beto, Villazón Y allá venía la carrandanga que ha salido ahora en este momento Gracias, señor Gracias.